Eddie Fleishman extasiado tras el gran juego de la selección peruana en empate ante Chile, valoró el partidazo de Carlos Zambrano, el liderazgo de Sergio Peña y más, imperdible. Así comenzamos con un video más del canal. Gol Viral te presenta el mejor compilado deportivo del YouTube. Si bien el 0-0 frente a Chile dejó cosas positivas para analizar respecto al funcionamiento de la selección peruana, la lesión que sacó del partido a Luis Advíncula es un tema que preocupa en la interna. El lateral nacional jugó a perfil invertido como una de las apuestas de Jorge Fosati en su 3-5-2 pero no completó el encuentro al salir sustituido a los 35 aquejando molestias. Tras el pitazo final el propio futbolistas le confirmó a Movistar Deportes que se trata de un problema en el tendón de Aquiles, por lo que esta mañana se le pudo ver dirigiéndose a una clínica para conocer la gravedad de su situación. Tal como se puede apreciar en las imágenes difundidas por The Sports, el rayo salió rengueando de la concentración de Perú y a la espera de un parte médico oficial, lo más seguro es que no pueda ser considerado para el compromiso frente a Canadá por la fecha 2. Más allá de eso, es necesario conocer la gravedad de lo que aqueja en el tendón de Aquiles, ya que es una zona muy sensible y requiere de mucho cuidado para su pronta recuperación. En la conferencia de prensa pospartido, Jorge Fosati había dado las primeras señales de lo que padecía el futbolista de Boca Juniors, explicando que el dolor le apareció de un momento a otro y sin previo aviso. Lamentablemente fue un dolor que esperemos que no sea más que eso. Fue en una zona que es inaguantable el dolor que es el tendón de Aquiles, le vino de la nada, sostuvo el nono. Asimismo, explicó que esto pudo haber sido provocado por el gramado del AT&T Stadium. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece, sino uno que traen de afuera. Eso lo puede hacer más dura y puede afectar en esa parte. No soy médico, pero hace unos cuantos años que estoy en el fútbol y sé que las lesiones en el tendón de Aquiles pueden venir por ese lado, agregó. Recordemos que Lucho arrancó como carrilero por izquierda frente a Chile, una posición nueva para él en la selección peruana, más allá de que Fosati lo haya probado ahí en el amistoso frente a Paraguay en Lima, 0-0. Si bien tuvo unas cuantas incursiones en las que logró imponerse gracias a su velocidad, Marcos López tuvo que sustituirlo a los 35 y se le vio bastante desencajado en el banquillo de suplentes. Si finalmente se confirma que no estará disponible ante Canadá, lo más seguro es que el entrenador de la blanquirroja vuelva a apostar por López en el flanco zurdo y mantenga a Andy Polo por derecha. Un dato no menor es que Luis Advíncula ya había sufrido una lesión el aductor en mayo pasado en el partido entre Boca Juniors y Central Córdoba, pero su recuperación en tiempo récord le permitió integrarse sin problemas en la lista final para la Copa América. ¿Qué se le viene a la selección peruana? Luego de empatar por 0-0 con Chile, la selección peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando se enfrente a Canadá por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Lo primero hay que ganar a Canadá, ¿no? No, claro. Con todo respeto a que ganarle, porque, claro, tú estás yendo a que Chile tiene que ganar a Canadá, pero también, porque lo más posible es que con Argentina no vaya mal. Pero después, quien tropiece con Canadá, pues bueno, se va, ¿no? Ahora, pero por encima de la clasificación o no clasificación, lo que yo he visto el día de hoy, por encima del resultado y de la posibilidad de la clasificación, es un equipo que mejoró con respecto al de hace una semana y al de hace dos semanas, cuando jugamos los partidos amistosos. Con un rival intenso, con un rival difícil, con un rival mejor asentado y un rival más exigente y en un partido oficial. Y en el nivel más exigente ofrecimos una versión muy buena. Yo creo que podemos valorar, no digo el empate por el resultado nuevamente, sino el rendimiento. ¿Cómo van mejorándole? El rendimiento. Por ejemplo... O sea, hoy, hoy, en el partido mismo, hemos ido de menos a más. Correcto. Y eso es lo que me ha gustado, porque, claro, tú empiezas a ver cómo los primeros minutos empiezan a transcurrir y dices, ves algo distinto. Pero después, es como que Chile se asienta y empiezas a tener otra vez esos fantasmas de, uy, vamos por lo mismo. Lo que pasa... Empiezas el segundo tiempo y dices, esto es. Lo que pasa es que... Y ahí Perú se reengancha, ¿no? En el primer tiempo, yo sí creo que más allá de la jugada de Alexis, que por cierto, fue porque Zambrano va a cortar fuera del área, corta bien, se la extiende a Kispe, Kispe la pierde, cuando la pierde Kispe se arma la jugada de Chile, Zambrano no llega y por eso queda mal parado Perú en esa jugada. Pero lo que te quería decir es, el problema de Perú en el primer tiempo fue que se defendía muy bien, sí se defendía bien, pero cuando recuperamos la pelota nos duraba un pase. Claro. Nos duraba un pase, claro. Después de que superamos eso, ahí sí el equipo cambió. Y ahí sí me emocionó y me paré, no sé, nos paramos, ¿no? Del asiento cuatro veces para caminar hacia el televisor para ver cómo terminaba la jugada. Así te lo digo, gráficamente, ¿no? Me hizo ponerme de pie. Para mantenernos con los pies en la tierra, ¿no? Sin que nadie se moleste. ¿Con qué poco nos estábamos emocionando, no? De repente con un centro, al segundo palo y un cabezazo. Hace tiempo que no veíamos cosas así. Alguien podía, alguien podía terminar. O sea, quiero decir, hasta ahí hemos llegado en el sentido de que a ver si damos algo más, ¿no? Claro, José, pero... Tenemos, yo creo que a partir de lo que hemos visto hoy, y esto es un poco a lo que quiero llegar, es este... Este equipo va a seguir creciendo. Yo estoy seguro que esto es solamente el inicio. Va a seguir creciendo porque tiene para crecer. Tiene los futbolistas. Estos futbolistas, lo que han rendido hoy, no son, entre comillas, lo mismo de hace dos semanas, ¿ah? Sí. Estos nos han demostrado que pueden más. Dale. Ese es mi punto. Dale. Vemos el resumen para ver y meter un poquito más de conceptos. Dale, dale. Es verdad. Perú tuvo esa situación de emocionarse con un centro mal tirado, pero la jugada previamente armada había sido buena. Había sido veloz, había intervenido Peña, había intervenido Quispe, había salido rápido Cartagena. O sea, nos emocionamos por la gestación de la jugada más que por la finalización que fue dudosa, ¿no? Y este abrazo estuvo bueno, ¿no? Vamos, sí. Bueno, la sorpresa fue lo que se había anunciado, ¿no? Antícula como extremos por izquierda, ¿no? Como para darle a Gareca algo que no conoce, ¿no? Lo conoce a víncula, pero por derecha. No lo conoce a por izquierda. Lamentablemente luego se lesiona, pero creo que era una buena alternativa para tratar de ganar por ahí la banda, tratar de pasar, ¿no? Mira, el que va es Araujo y Zambrano venía llegando de la jugada que decía recién. Sí, claro. O sea, se había desacomodado Perú. Sí. Y luego, cuando teníamos la posibilidad de recuperar, esta fue la mejor. Un pase largo, pero cortaron la jugada. Pero en contra. Está mal. Está mal, pues. Eso es un error gigantesco. Era ventaja. Era ventaja de la oreja. Por supuesto. La había sacado a la Padula, le cae un trancazo, le sacan a María a un chileno, pero el asunto fue... Ahí está. Tiene que darle la ventaja a Perú. A María para obligar. A la cantidad de la jugada. Tiene que darle la ventaja y después que le saquen a María. Lógico, lógico, lógico. Lógico. Y luego, ese primer tiempo, sí tuvo a Chile moviendo a la defensa de Perú, pero sin un remate franco y sin que Perú tuviese fisuras. Sí. Corre. A la minuto 31 ya. ¿Te das cuenta? Sí. Eso era Perú. Muy sólido. Atrás, muy sólido. Muy atento. Mi ranking, ¿ah? Mi ranking es Peña, Zambrano, Calens. Y después te hablaría de un par más que estuvieron excepcionales también. Pero mi ranking es primero con Peña, luego con Zambrano y luego con Calens. Y Perú se achora en el segundo tiempo. Sí. Vamos a decirlo. Comienza a presionar más, comienza a salir un poco más porque ya sabía que Chile ya lo iba a meter, había que aguantar. A partir de la solida defensiva, Perú comienza a presionar y comienza a decir, oye, ¿sabes qué? Te puedo atacar, ¿no? Yo también puedo meter, puedo proponer en el partido y eso fue lo que hizo, ¿no? Pero fue clara la actitud en el arranque del segundo tiempo, ¿no? En el primero tuvimos un balón parado, esta, un tiro muy bueno, por cierto, de Peña. Araujo llegó muy bien, no consiguió esquinar el remate de cabeza, pero ya fue una sugerencia de atrevimiento, ¿no? Un balón parado al que va todo el mundo. Mira cuántos van al balón parado. Por eso te digo, en inferioridad numérica, en inferioridad numérica hemos sido capaces de causarle peligro. Entró bien también, te digo yo, y ya lo vamos a ver, López, que tuvo la difícil tarea de meterse un partido caliente cuando no estaba previsto que juegue. Esta era con la derecha. Esas cosas no. Esta era con la derecha. Esas cosas son las que nos faltan. ¿Quién lo sabe? Esta era con la que quieras, pero no, esas son las cosas que nos faltan, Pedro. Esta finalización, hemos tenido en algún momento, ¿no?, de llegar a los metros finales y no perdonar esa posibilidad. O sea, eso es lo que, ahí creo que Perú tiene que trabajar más. Acá la gente se entrena mucho el tema de pico. Muy buena. Pero le corrieron un foul, ¿no? Sí. Le corrieron un foul. Bien la padula, mejoró bastante. Pero bueno, tuvo la posibilidad por lo menos de acomodarse y más allá de la fricción que le terminan sancionando, se dio maña para darse la vuelta, para autogestionarse el remate, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho el partido de Perú, me gustó mucho lo que pasó también, digamos, la forma como resistió cuando jugamos mal. Sí. Me gustó como resistió cuando nos tocó jugar mal. Ahora, sí me parece, y esto lo digo con todo el respeto que siento por él, pero a mí me parece que ese doble 9 entre Guerrero y la padula no... No, tiene que ser uno rápido y un 9-9, sí. Tiene que ser. Pero Fossati sigue insistiendo con eso, ¿ah? Tiene fe en que los dos 9 en algún momento le hagan funcionar, pero, bueno, Pablo te aguantaba, te pisionaba, pero no es la circunstancia donde necesitaba. En otra quizás sí, pero en circunstancias como esta yo creo que no, David. Chile metió a Berendon para meterle músculo a su último... Sí, complicó un poco Berendon, pero... Inquietó un poco, ¿ah? Y acá mira esta. La pelota parada es el arma de Perú. O sea, el arma del equipo de Fossati hoy por hoy, y en lo que tiene que trabajar bastante y mejorarlo, es este. Y acá yo voy a postar. Sí, y no le termina entrando bien la padula en esa. Qué lástima, porque le vino limpia, ¿no? Le vino limpia, le podría haber entrado un poquito mejor. Este, ya estaba muy cansado. Terminó entrando Sone. Sone por Berendon. Terminó entrando Sone por Polo. Este, y entró también Abraham por Callens, que terminó lastimado. Hay que revisar qué tiene para lo que viene, ¿no? Hemos terminado con dos lastimados. Entiendo que lo de Callens es Calambre, me parece. Sí. Advíncula, también se fue lesionado. Hay que ver qué tiene. Hay que ver qué tiene. Pero el equipo de Perú, en el primer partido, tranquilo. Sereno, porque habían hecho un partido correcto, más allá de que eventualmente se podría decir que hubo alguna alternativa de ganarlo. Estamos con Dalas, con la gente de Dalas, que han tenido también la posibilidad de ya enfriar un poquito, ¿no? Bajar la temperatura, porque uno termina el partido muy entusiasmado, muy arriba. De acomodarse mejor, y de respirar y razonar el partido. Yo me quedo, y ya comparto con los compañeros, con la posibilidad siguiente de decir, creo que encontramos al 8, como primera cosa, ¿no? El jugador más, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Este, al que le hacían más hate, ¿no es cierto? El jugador más... El más aguchado, aguchado. Sí, el más criticado, ¿cuál es la palabra justa y exacta? El jugador al que le hacía bullying. La tenemos acá. Y hoy día Peña. De redes algunos se molestan porque Peña jugó bien, imagínate. Sí. ¿No ha pasado porque Peña jugó bien? Ayer se ha hablado otra cosa, hoy día Peña puso la pelota debajo de la suela y jugó un desparpajo extraordinario. Me parece a mí. Bueno mis estimados futboleros, así despedimos el video del día de hoy. Agradecemos el llegar hasta aquí y ya sabes que puedes comentar en la cajita de abajo. Nos vemos con más Info Deportiva en la próxima aquí en Gol Viral.